La Fórmula 1 volvió a Jerez el pasado 10, 11, 12 y 13 de febrero, enmarcados en plena pretemporada de la que supondrá la 59ª temporada de la máxima categoría del automovilismo mundial. En el circuito jerezano se dieron cita a casi todos los equipos que compondrán la parrilla a finales de marzo en Melbourne, donde las noticias de posibles compradores, la evolución del Kers, el R29 y el debut de Bumi como piloto de Toro Rosso fueron los principales atractivos. El primer día debutó Bumi con el Toro Rosso, el año pasado y registró el mejor tiempo. Bete le siguió acompañado del piloto de pruebas de Williams Hülkenberg y de Kovalainen y Piquet. El segundo día también fue Bumi el que registró el mejor tiempo, aunque como hemos dicho no son tiempos referentes al ser el monoplaza del año pasado. Kovalainen registró el segundo mejor tiempo seguido de Weber, Nakajima y el brasileño Piquet Jr. En los test del día 12 debutó Alonso aunque quedó relegado a la última plaza. Burdeis marcó el mejor tiempo con el Toro Rosso 2008, Hamilton quedó segundo seguido de Betele y Nakajima. El último día de pruebas con el liderazgo del Toro Rosso 2008 de Burdeis fue mejor para el piloto asturiano, que fue tercero por detrás de Hamilton y le siguieron Rosberg, Weber y Nakajima. En esta última jornada pudimos ver como el inglés a falta de 3 minutos para el final de la sesión salió a pista con tan solo combustible para dos vueltas con el objetivo de rebatar el primer puesto al español. Así pues, enmarcados en la posible compra de Honda en la dudosa implementación del Keres y entre una posible nueva reglamentación de motores nos despedimos a falta de pocas semanas para que las semáforas de Melbourne se apaguen dando inicio así al campeonato del mundo de F1 2009.